Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te chiva. Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor. Mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está, mire, repleto de información valiosa. Con eso y más, arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM y WBSG Super 1510 AM. Oiga, Norte, Sur, Este, Oeste y Centro de Puerto Rico, todo el mundo conectado, ¿a dónde? A Emociones con Sabor. Ah, eso me gusta. Agradezco mucho el cariño y la sintonía que cada vez más personas tienen para Emociones con Sabor. Y eso nos hace trabajar muchísimo para llegar hasta donde ustedes están y mejorar su calidad de vida. Porque granito a granito, mire, se cambia, se transforma la vida. También a través de Facebook Live nos puedes escuchar, pero nos puedes ver. Le puedes poner cara, no solamente a mí, a todos los colaboradores e invitados que tenemos. Y mire, estamos transmitiendo desde los nuevos estudios de Radio Grito y Pura Energía. Nuevos estudios de Radio y Televisión. Ya mismo venimos con más. Ya mismo venimos con, oiga, vamos a sacar, a botar la casa por la ventana definitivamente. Hay que seguir mejorando y mejorando. Oiga, estoy contenta y esperanzada. Sí, estoy como la ropa que tengo hoy, verde esperanza, porque ustedes saben que esa palabra me gusta. Y es que en términos de la salud, la ciencia y la tecnología se unen y verdaderamente ese es un combo agrandado, la ciencia y la tecnología. Pues mire, acaba de pasar que un joven de 14 años, un adolescente, tenía lo que se conoce como acalacia tipo 2. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Él no podía comer ni sólidos ni líquidos porque no podía tragar ningún tipo de alimento. ¿Y qué causa esto? Muchísimas, muchísimas enfermedades de la salud y condiciones. Pero a través de un estudio que, mire, es sencillo, que se hace en todo momento. Muchas veces no lo hacen. A través de una endoscopía. La endoscopía es cuando nos introducen un tubo por la boca para ver cómo está nuestro esófago, nuestro estómago. Oígame, a ese joven lo operaron en España y a través de la endoscopía le cortaron un pedacito del músculo del esófago y en 48 horas ese joven ya estaba comiendo y retomando su vida. Dígame si eso no es una buena noticia. Claro que sí. Así que es un paso, un paso para que llegue a nosotros. Y eso estuvo a cargo de médicos de España y de Ecuador. Hay que unirnos porque solitos no logramos mucho, pero unidos definitivamente logramos un montón. Bueno, mire, después de la pandemia, la vida cambió. La vida como nosotros la conocíamos, personal, entre la familia y sobre todo a las empresas. Muchas empresas empezaron a hacer unos cambios y uno de los que todos conocemos es el trabajo remoto. Uy, qué mucha candela le ha dado a algunas empresas. Lograr que sus empleados vuelvan, vuelvan y porque a veces yo conozco gente en mi familia que dice no, yo no quiero volver. Yo no quiero, yo me quedo en casa, yo hago lo mismo, no gasto ropa, no gasto gasolina, no gasto en comida. Oiga, pero es importante. Es importante relacionarnos y establecer esos lazos y esos vínculos con los compañeros de trabajo. Es importante porque no solamente los compañeros de trabajo, también son clientes y personas que lleguen a tu lugar de empleo. Esa relación con otras personas definitivamente, mire, tiene un efecto positivo en nuestra vida. Porque usted dirá, ay, sí, pero hay veces que llega gente indeseable al trabajo. ¿Sabes qué? Gracias a Dios, gloria a Dios que llegan. Porque realmente ahí es que ponemos nosotros en juego todas las destrezas que tenemos, destrezas sociales y destrezas de, mire, de manejo de emociones, de inhalar, exhalar y dejar ir. Sí, porque si nos quedamos en la casa, eso es fácil, eso es muy fácil, pero salir, ahí es. Pero a lo que voy con esto, con este tema, es que me ha estado bien interesante que cada vez más compañía incluyen como en su plataforma de beneficios para los empleados. Oiga, un experto en salud mental, ya sea un psicólogo, consejero, trabajador social, psiquiatra. Sí, porque cada vez más, pues mira, la salud mental, esto es a nivel, usted dirá, esto es en Puerto Rico. No, 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 y me escuchan fuera de Puerto Rico. Esto es a nivel mundial. Y a nivel mundial no solamente las personas necesitan apoyo en cuanto a la salud mental. Es que las empresas necesitan psicólogos, necesitan encontrar también, hay un desfase en términos de esos profesionales de la conducta. Y mire, si es tan interesante, yo sé, en Puerto Rico conozco una empresa y la puedo decir, HP, que es Hewlett Packard. Ellos, los beneficios que tienen, tengo un gran amigo Ramón Calero que le envió un abrazo fuerte y ha sido colaborador de Emociones con Sabor desde el día uno. Y él me decía, mira, él lleva 34, 35 años en esa empresa y me dice, nosotros no solamente tenemos psicólogos. Todos los viernes va un grupo de personas que dan masajes a los empleados. Oye, un masajito un viernes, un masajito de media hora. Media hora al año no hace daño. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Y con qué quieren los, qué se persigue con eso? Mire, mejorar, mejorar ese trato de ese empleado con otras personas, cómo trata a los compañeros, cómo trabaja, cómo trabaja todos los conflictos. Porque una persona, un trabajador, no es solamente, no tiene el sombrero de trabajador puesto. No, son muchos sombreros que se pone cuando sale de su casa y llega al trabajo porque no deja de ser esposo o amigo o hijo, padre, hermano. O sea, son muchísimos, muchísimos sombreros. Y a veces hay personas que dejan todos esos sombreros en el carro y se bajan en su trabajo, pero hay otras personas que les cuesta. Y para eso, pues mira, esos profesionales de la conducta humana están ahí. Y me parece espectacular que cada vez más y más compañías, líneas aéreas, personas que trabajan con ventas, con ventas de automóviles. Hay de todo, hay de todo. Y mire, no, no sabía, le voy a decir un número, que en la India, en la India casi no hay terapeutas. Y por cada 100.000 personas hay un terapeuta. Así que así está la cosa, a nivel mundial. Otra cosa que los empleados reciben con mucho beneplácito, la ayuda de estos terapeutas y personas que trabajan con la conducta humana, es que confían plenamente en la discreción de estas personas. Que me ha parecido bien interesante, porque yo conozco mucha gente que dice, mira, yo no voy a recibir este tipo de servicio porque rápido se lo va a contar a mis compañeros de trabajo. Temen por esa falta de discreción. Lo que pasa es que estos psicólogos vienen de afuera, no son internos de cada compañía. Así que por esa parte le da tranquilidad. Lo quería compartir con ustedes porque me pareció bien interesante. Mire, y son alarmantes. Las estadísticas de la necesidad a nivel mundial que hay para trabajar con la salud mental, para trabajar con el manejo de emociones. Y ayer estaba hablando específicamente con una amiga que trabaja en la industria hotelera. Y me dice, estaba ayer tomando un adiestramiento de inteligencia emocional. Y trabajábamos juntas por un tiempo. Y me dice, pues yo trabajaba mucho contigo la inteligencia emocional. El manejo de emociones es algo para mí que es mi amigo. Pero yo estaba con un grupo de compañeros y de 20 compañeros, solamente tres tenían claro que era la inteligencia emocional. Y yo me quedé, mire, las emociones mías se quedaron. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Gente joven. La mayoría, gente joven. Pero qué bueno, qué bueno que se está dando y que está llegando cada vez más esta información porque es vital. Y mire, no podemos decir, Puerto Rico está terrible, la salud mental está afectada porque vemos las noticias. Y cada vez son más los feminicidios, los asesinatos. Empezamos el día con eso. Con eso empezamos el día. Eso es lo que sale en algunos medios noticiosos. Pero mire, también están pasando cosas maravillosas. Cosas maravillosas que como esta muchacha que me dijo ayer, mira, de 20 compañeros de trabajo, solamente tres sabíamos que era inteligencia emocional. Pero qué bueno que las compañías y el departamento de turismo se está encargando de que su gente sí sepa lo que es y cómo manejar las emociones. Porque si hay una compañía con una industria que trabaja con las personas todo el tiempo, es la industria hotelera. Bueno, mira, ¿y sabe quién más trabaja todo el tiempo con personas y dando el 100? Pura energía. Sí, porque ellos son los líderes en energía renovable en Puerto Rico. Llámelos para que les den una orientación completa sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, no solamente para su residencia, sino también para su negocio. Los consigue en el 787-230-9070. 787-230-9070. Por eso, ellos son pura calidad, puro servicio, pura energía. Mire, y también le quiero dar las gracias a la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla por ser parte de Emociones con Sabor. A ellos los consigue en el número 787-891-1755. 787-891-1755. Puede entrar a la página www.aguacob.com, pero también puede ir a cualquiera de sus dos sucursales. Una está localizada en la carretera 107 en el Borinquen Town Center o la otra está localizada en el pueblo de Aguadilla. Y próximamente en abril en la asamblea de socios. Mire, son un sinfín de beneficios de ser parte de un movimiento cooperativo. Así que espera usted, yo soy parte del movimiento cooperativo de Aguadilla y siempre he sido parte del movimiento cooperativo en Puerto Rico. Oiga, ¿sabía usted que las enzimas vivas de la miel de abejas, hay enzimas vivas, pero si usted echa esa miel para tomarse una cucharadita en una cuchara de metal, esas enzimas mueren? Ay, yo quedé muerta cuando supe esto. Así que se la toma o con una cucharita de madera o una cucharita plástica. Mire usted, yo hubiera pensado que el plástico jamás, pero esas son gotitas del saber. Y la miel ayuda al mejoramiento de la función cerebral. Oye, del cerebro, yo se lo voy a dar por ahí a alguna gente. ¿Qué usted cree? A políticos, a dos o tres personas que le pueden mejorar el asunto de la función cerebral. Mira, por otro lado, es que lo tengo que decir siempre, porque imagínese usted, yo estoy empeñada en mejorar la calidad de vida de Puerto Rico. Así que mientras más personas tengan el conocimiento, mejores. Mira, es uno, la miel de abeja es uno de los antibióticos más potentes para el ser humano. Y no tiene fecha de vencimiento. Eso me encantó. Yo tenía dudas al respecto, pero no, no tiene fecha de vencimiento. Así que ya sabes, vaya a comprar una miel de abeja, pero pura de esas que venden bien ricas en San Sebastián, venden una bien rica. Así que mire, no se vaya. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos listos para recibir a nuestra colaboradora Reina Martínez y nos va a estar hablando sobre un tema que me encanta, oh, muchas veces, muchas veces. Y es sobre los beneficios de un masaje relajante. Porque hay masajes relajantes, hay masajes terapéuticos. Oiga, hay tantos y tantos tipos de masajes en diferentes culturas. Hay masajes y con aceites y con cremas y cada aceite tiene una función específica. Bueno, yo tengo alguna idea de los beneficios. A mí me encantan, a mí me encantan. Pero bueno, ya ella está con nosotros, así que gracias por estar con nosotros. Reina, ¿dónde está? Hola, me puedo. No te veo. Espérate, ¿ahora? No, de estar de lado ahora. Dios mío, espera. En vivo no hay nada igual y ahora se fue bajita, no te veo, te veo la cabeza y ahora no te veo. Ahí está. Mira, en vivo no hay nada igual, esto es así. Está bonito, oye. Esto es natural, sí, es natural, sí. Mira, ¿cómo estás, Reina? Todo muy bien, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Ya me hacían falta. Sí, igualmente. Bueno, ¿lo puedo decir al aire? ¿Aquí? Sí, lo puedo decir. Para que todo el mundo se entere. Reina está embarazada, así que un aplauso y beso. Por eso no lo puedes conectar la vez pasada. La vez pasada, antes de comenzar el programa, ya me envió un mensaje. Reina es sumamente responsable y está siempre sharp al día. Y unos minutos antes me escribí y yo, qué raro que habrá pasado. Me siento mal, voy para emergencia. Y yo, ay, Dios mío, me quedé pensando. Cuando la, el escribo, Madeline me sentía mal porque estoy embarazada. Yo fui corriendo al médico porque ahí llevaba como unos días así, media malita y con dolores y qué sé yo ni qué. Y cuando yo voy a ese médico y me, al hospital, me dice, no, tu problema es el que estás embarazada. Y yo, qué raro. Y yo con suerte de conciencia horrible porque yo decía, Dios mío, estoy cansándome a Madeline 10 minutos antes del programa. Yo estaba grave. Eso me tenía peor. Eso aumentó el sentirte mal. No, pero qué bueno. Felicidades para ti, tu esposo. Soy la primera en esperarte, by the way. ¿Viste? Ave María, gracias por esa exclusiva. Y tú tienes un niño. No, yo no tengo hijos en mi primer peme. Ay, Dios mío. Qué bueno. Que para bien sea. Muchas bendiciones. Gracias, gracias. Nos mantienes al tanto. Claro que. Que seguiremos esa barriguita. Así mismo. Mira, cuéntame de los beneficios. Esto me gusta. Tú sabes que me gusta. Ay, es un masaje relajante. Ay, sí, mira. Esto de verdad es riquísimo. Mira, voy a hacer una nota muy importante. Nosotras las esteticistas podemos hacer masajes. Pero no somos terapeutas del masaje. Eso es bien importante que lo sepan. Porque para eso estudia una profesión en particular, que es la terapeuta del masaje. Pero sin las estéticas sí estamos autorizadas a hacer masajes relajantes. Que no van a recibir un masaje distillo. A menos que la esteticista esté licenciada. Porque hay esteticistas que se licencian en las dos cosas. Ok. Nosotras en la estética tenemos a una muchacha licenciada que hace de todo, de todo. Ay, qué rico. No me cuentes que me duermo aquí. Y empiezo a oler aceite. Ay, sí. Los aceites esenciales son riquísimos y los utilizamos como aromaterapia. En la estética también nosotros tenemos difusores con aceite. Es una cosa riquísima. Que desde que entran, mira, se sienten en las nubes. Sí, ya uno se va ambientando. Y te olvida de todo. Así mismo. Pero el masaje existe hace un montón de años. Como sabemos, en los tiempos de antes curaban a la gente con los masajes. Yo creo en ellos 100%. Yo también. De verdad que sí. Porque sí se siente una diferencia del cielo a la tierra. Usted entra, se da un masaje. Cuando sale, sale renovado. Está con buena energía. Sí. Sí. Y les voy a hablar de uno de los 10 beneficios más importantes que tienen los masajes. Aparte de relajarte. Porque ese es el número uno. Relajarte. Ese es el número uno, sí. Sí. Pero aparte de relajarte, te ayuda a la tensión muscular. Las personas que parecen de muchos espasmos y eso. Sí, se pueden hacer el masaje para relajar esa tensión. Hay unos masajes específicos que se utilizan para, como por ejemplo el deep tissue. Que se utiliza para romper nudos y eso. Pero ya eso es un tipo de masaje distinto. Y no se hacen en todos los espasmos porque hay espasmos que no se pueden literal tocar. Exactamente. Hay espasmos que no se pueden tocar. Y ya dependiendo de la gravedad del espasmo y eso. Pues es bueno que visite a su médico. Y su médico le va a dejar saber si se puede o no se puede. Si es medicamento o si es un masaje nada. O si necesita un masaje terapéutico. Exactamente. Que también le van a dejar saber, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad. Si es una persona que nunca se ha hecho un masaje. Casi siempre nosotros le recomendamos que se hagan el masaje relajante. Porque como nunca han recibido unos. Entonces si se hacen un masaje un poquito más fuerte. Pues se nos asustan y les duele. Y salen a los oídos. Porque no conocen, ¿verdad? Cómo funciona. Siempre se le recomienda el masaje relajante. Que aunque se hace relajante. En el sentido de que no hay tanta cupresión. Que la cupresión es, ¿verdad? La presión fuerte que se hace. Si como quiera. Uno siempre. Siempre se trabajan los nudos. Y siempre se trabaja. Pero de una manera más sutil. Para que la persona tenga una buena experiencia. A verle salga renovado. Y no salga corriendo. Exacto. Aparte de eso. También ayuda a mejorar la circulación de la sangre. Las personas que parecen de mala circulación. Le ayuda muchísimo, muchísimo. Para los calambres en las piernas. Las personas que se les duermen las piernas. Hay personas que me dicen. Ay, se me duerme la pierna cada rato. Personas que trabajan mucho parada, sentada. Y ese tipo de cosas. Pues le ayuda mucho el masaje. Como libera tensión. Alivia el estrés también. Y mejora la circulación de la sangre. Es excelente. Y también. Altenor crean para la celulitis. Para mujeres que tienen celulitis. Funciona muy bien. Obviamente. Ya el masaje para la celulitis. Como va a trabajar la circulación. Y la celulitis también tiene que ver con la circulación. Claro. Va a mejorar. Ya para eso. Hay otros tratamientos más específicos. Pero sí. En su menor grado. Sí va a ayudar. También va a ayudar. Entonces. También va a ayudar. Agilizar la curación de las lesiones de tejido blando. Este por ejemplo. A mí en mi caso personal. Yo tengo una mano lesionada. Pero es por decir. Como trabajo con las manos. Se me lesionó. Con los masajes. Sí se me alivia. Esa acumulación de. Yo digo. Es que es la inflamación. Que me pasa. Usualmente a mí me pasa. Déjame ver si lo puedo enseñar por aquí. En este dedo pulgar. Ajá. Pero es como. Como un tipo de tendinitis que me da. Exacto. Cuando me da. Yo cojo. Yo misma. Me empiezo a hacer unos masajitos ahí. Ya tú sabes. Me toco. Me aprieto. Y ya. Y alivia. Y te alivia. Pero. El dato importante en este caso es. Que se haga rápido. No esperar a que tengas un dolor agudo. Después. ¿Verdad? No. El truquito no le va a funcionar muy bien. Siempre. Cuando. ¿Verdad? Si sientes alguna molestia. Mira la gala incasa el cuerpo. Y me lo aplico hasta yo misma. La gente a veces como que. Tiene un dolorcito. O tiene algo. Y empieza a picharle a ese malestar. Le empieza a picharle al malestar. Como yo digo. Y cuando eso explota después. Tienes la espalda. Chaval. Tienes la cintura. Chaval. Tienes las manos. Yo misma. A mí me pasa con las manos. Uno empieza a darle la alga. A darle la alga. Y cuando vienes a ver. Sí. No, no, no. Hay que atenderse. Atenderse rápido. Y hay que darse prioridad. A darse prioridad. Definitivamente. Y cuando tengan estos dolorcitos así. Mira rapidito. Y si hacen un masaje. El masaje alivia un montón. Pero un montón. Y se van a sentir muy bien. Libera todo. Y esos masajes. ¿Deben ser muy a menudo? ¿O hay que esperar algún tiempo entre uno y otro? Pues mira. Dependiendo la necesidad de cada persona. Si es por ejemplo una persona que está bastante bien. Lo puede hacer mensual. Mensual. Mensual para que se mantenga. Si hay una por ejemplo. Alguna situación en el cuerpo. Donde haya que trabajar un poquito más. Alguna espalda o algo así. Se puede hacer cada dos semanas. Obviamente ya. Hay gente que lo hace semanal. Si están bien graves. Pero eso va a depender. ¿Verdad? De lo que le diga el médico. Siempre se le pide la consulta al médico. ¿Verdad? Porque hay espasmos que como dije. No se pueden tocar mucho. Y hay veces que es mejor no tocarlos. Y dejar que bajen un poco la inflamación. Y por eso no. O a lo mejor es un espasmo. Por un accidente que tuvo años atrás. Y entonces por alguna cosa se exacerba. Pues ahí tienes que hablar con eso. Ya cuando son así como tipo trauma. Mejor no tocarlos. Ya cuando por ejemplo una mala postura. Que si trabajo sentada. Que si me duelen los pies. Ya eso es otra cosa. Ya ahí se puede trabajar. Y ahí se puede. Ya en el principio. Cuando se hace por primera vez. Se les recomienda cada dos semanas. Y cuando la persona se siente bastante mejor. Lo puede extender una vez al mes. Y si lo hacen una vez al mes. Pues se mantiene bien el cuerpo. Tú sabes. Te vas a. Ya hay personas que acumulan mucha tensión. Y mucho estrés en ciertas áreas de su cuerpo. Hay personas que es que ni en los hombros. Otras en las espaldas bajas. Otras en las espaldas bajas. Sí. Hay personas. Hay gente en la cadena. En el nervio asiático. Se le acumula mucha tensión. Pues ya dependiendo de la necesidad. Pues uno tiene que reconocerse. Y prestar mucha tensión. A cada signo que el cuerpo te va diciendo. Porque el cuerpo te habla. Eso te habla. Y si no lo escuchas. Te grita. Exacto. Oye. Y si no. Te acuesta. A ti mismo. A ti mismo. A ti mismo. Y otro beneficio que tienes que ayudar. Para el sistema linfático. El sistema linfático del cuerpo. Es donde nosotros eliminamos todas nuestras toxinas. Cuando nosotros hacemos el masaje. En el área del medio del cuerpo. Empezando en las orejas. Hay ganglio. En el área del abdomen. Hay muchos ganglios linfáticos. Cuando se hacen los masajes. Pues se va favoreciendo ese drenaje. Para eliminar toxinas también. Pero se va haciendo de manera más suavecito. Y ese tipo de cosas. Para ir movilizando todas las toxinas que el cuerpo tiene. Y eso también ayuda. Te pregunto algo Reina. Hay masajes específicos. Para drenaje linfático. Correcto. Solamente para eso. Solamente para eso. Existe masaje de drenaje linfático. Nada más. Que solamente se trabaja para drenar. Para eliminar toxinas. Retención de líquidos. Esos masajes duelen un poquito más. Son un poquito más molestos. Porque hay dos. No siempre. Pero por ejemplo. Cuando la persona tiene mucha inflamación. Y ese tipo de cosas. La inflamación duele. Y cuando trabaja. Pues sí. Puede molestar un poco. Pero no es nada que la persona no pueda tolerar. Nada que no pueda tolerar. Pero sí existe el masaje solamente de drenaje linfático. El masaje desrelajante. Sí te va a ayudar también a drenar. No tanto como el de drenaje linfático. Porque es especializado para eso. Pero el masaje desrelajante. Sí también ayuda a favorecer. ¿Verdad? El sistema linfático. Darle un ayuntamiento. Perfecto. También mejorar la movilidad de las articulaciones. Como hablamos ahorita. Cuando tienes un dolorcito. Sí. Y la gente que padece de artritis. También lo pueden. Se pueden hacer masajitos para ayudar. ¿Verdad? A calmar ese dolor. Ya hay otras cosas que vienen. Que si las corrientes. Que si los parchitos. Que si. Eso ya es añadidura. Y lo pueden hacer siempre y cuando. Ver la consulta con su médico. Siempre. Porque hay personas que son candidatos para ponerse corrientes. Pero otras no. No. Personas que no. Pero por lo menos para los molestias las articulaciones. Sí se pueden hacer el masaje relajante. Y si la persona aguanta un poquito más. También se puede hacer el masaje más fuertecito. Ok. Mira Reina. Yo creo que nos quedamos cortas. ¿Verdad? Nos quedan dos o tres cosas. No, no, no. El único que nos quedaba era que aumenta la función inmune. Obviamente. Importante, claro. Eso es muy importante. Eso es lo que nos quedaba. Así que nos pudimos cubrir todo. Perfecto. ¿Dónde las personas se pueden comunicar contigo? Mira, se pueden comunicar en el 787-436-0797. 787-436-0797. Y en las redes sociales por SkinRadiance.esthetic. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de este tema o cualquier otro. Nos escriben confianza. Excelente. Y aquí, en Emociones con Sabor, claro está. Siempre. Cuídate mucho, Reina. Un beso. Un abrazote. Gracias igual. Que no se vaya. Que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Mi nombre es Enilda Cordero. Secretaria Ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755. Escribiéndonos un correo electrónico a info.aguacob.com. visitando nuestra página web www.aguacob.com en nuestras redes sociales Facebook e Instagram o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. De vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con Gabriel Hernández Droz y con Bianca Hernández Acevedo de Diamalfi en Mayagüez. Yo estoy emocionada y tengo todas las preguntas y ellos son unos jóvenes, oiga, que hay que escucharlo y sobre todo que hay que apoyar. Porque tienen una historia de éxito en muy poco tiempo. Saludos, Gabriel y saludo, Bianca. ¿Cómo están? Saludos, todo bien. Gracias por recibirnos. No, claro que sí. Gabriel Hernández es el presidente y cofundador. Y Bianca Hernández es la vicepresidenta y cofundadora de Diamalfi. Diamalfi, pero es en Mayagüez, no en Italia. Ellos pasearon por allá, se enamoraron de varias cosas por allá. Y entonces dijeron, ok, aquí es que es. Pero vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es Diamalfi? Claro, le voy a contar un poquito. Diamalfi fue donde nosotros aprendimos a hacer las pastas, donde conocimos este mundo de la gastronomía italiana. Es una costa de italiana. Bellísima. Es una costa súper bella y muy famosa. Entonces, nosotros quisimos traer un poquito de Italia para que las personas conocieran de dónde nosotros aprendimos y de dónde salió todo esto. Y pues salió Diamalfi, que es una fábrica manufacturera de pasta fresca aquí en Mayagüez. ¡Wow! Pusieron el pie adelante con eso. Con ese tipo de pasta artesanal. Pero ha sido bien interesante cuando he escuchado de ustedes, he visto reportajes, he leído, cómo comenzó todo acá cuando comenzaron a hacer esas pastas, que fue justo en el 2020. ¿Y qué pasó en el 2020? La pandemia. Realmente yo creo que la pandemia fue un momento que muchas personas y jóvenes como nosotros tomaron como ese paso para crear algo nuestro porque nos dimos cuenta que pues teníamos que hacer algo, somos jóvenes, tenemos todas las fuerzas todavía para echar hacia adelante y pues pensamos que fue el momento perfecto para crear esto ya que todo el mundo estaba cocinando, todo el mundo estaba en sus casas encerrados. Y yo creo que eso fue lo que ayudó a que nuestro negocio pudiera dar ese boom y ahora estuviéramos donde estamos. ¡Wow! Pero eso también requiere una visión grande. Porque muy bien... Ah, la visión acá de Gabriel. Gabriel, háblame un poquito, que estás calladito ahí. Pues mira, honestamente, nosotros en el 2020 llegamos a Puerto Rico de vivir en España, comenzó la pandemia y pues nos graduamos andotes de las universidades y pues estábamos buscando qué cosas pudiéramos hacer. Yo siempre supe que iba a ser emprendedor y no sabía en qué lado del empresarismo me iba a dedicar. Y pues vimos este mercado nicho, vimos que existía este mercado para productos locales frescos, pasta fresca en este caso, y decidimos poco a poco probar el producto. Lo probamos en la pandemia, le empezamos a vender a distintos familiares, a distintas amistades, a distintas personas, todo el mundo estaba encerrado cocinando, así que poco a poco recibimos ese feedback de las personas, toda esa retroalimentación, todas esas reseñas buenas de que el producto le gustaba, le caía bien, se cocinaba rápido, todo ese tipo de reseñas que poco a poco nos dieron la motivación de poco a poco ir oficializando este negocio. Y ya a finales del 2020, pues oficializamos el negocio, básicamente ahí tuvimos nuestro primer cliente comercial, empezamos a vender a un restaurante en Rincón, que es Cabricho, que fue con... Y que vende mucha pasta, porque es italiano. Que es Roberto Riviera, y vende muchas pastas, entonces, bien agradecido que nos dio la oportunidad, y poco a poco fuimos empezando a explorar ese lado, de vender nuestros productos a distintos negocios. Ya en el 2021, pues oficializamos todos los conceptos, todas nuestras permisologías de fábrica, etcétera, poder registrarnos con el departamento de salud y todo, y desde ahí, pues poco a poco, pues empezamos a venderlo a distintos supermercados, también, y poco fuimos evolucionando lo que era, pues hasta dónde va a llegar nuestro producto. Yo creo que parte de lo que nos ha creado ser tan visionario, es que hemos podido estar en diferentes aceleradoras de negocio, como Guayacán y Bravo Family Foundation, que realmente fueron como universidades para nosotros, y nos ayudaron a pensar más allá, y ver el potencial que realmente Diamante tenía. A salirte de la cajita, a que se salieran, de lo que hasta ahora es posible, sino más allá. Y hacerlo de una forma organizada, tener los presupuestos todos super bien, hacerlo de una forma que nos permitiera escalar saludablemente, y que pudiéramos seguir fuerte. Exacto, y que no se estancaran, o sea, que no llegaran a un punto, y de ahí, se quedaran ahí sostenidos, sino ir más adelante. Oye, y entonces, ¿han llegado a varios hoteles, restaurantes? Sí, básicamente nuestros productos se distribuyen a nivel isla, nosotros estamos en nuestra flota refrigerada, con ella nosotros podemos distribuir todos nuestros productos hasta el otro lado de Puerto Rico, subimos semanalmente al área metropolitana, todos los jueves, a subir a nuestros distintos clientes, nos encontramos hoy en día en distintos hoteles, supermercados, restaurantes a nivel isla, algunos de los hoteles que se nos pueden encontrar es como Villa Montaña, Isabela, el Provial Isabela, también estamos en Copa Marina, en Guánica, en Prado Beach, y también nos encuentran en el Core Yard Mario, en Miramar, y prontamente muchos más en el nombre de Dios, también estamos en restaurantes, desde restaurantes de brunch, hasta restaurantes Fine Dine, nuestro producto tiene, es bien versátil, tiene mucha imaginación en lo que es cuestión de que lo que el chef puede crear con nuestros productos y platear en el mismo, así que nuestro producto es bien versátil para utilizarse en cualquier tipo de restaurante o cualquier tipo de negocio, son libres de preservativos, son libres de aditivos, no tienen ningún tipo de colorante artificial, se utilizan colorantes naturales. Ah, qué bien, te voy a preguntar, ¿cuáles son las pastas que...? Básicamente nosotros nos dedicamos a distribuir pastas frescas, raviolis y ñoqui, esos son los tres productos que nosotros distribuimos, sus variedades, tenemos dentro de ellas, pues todos los cortes, pastas petuccini, lingüini, ricatoni, pasta pene, tagliatelle, entre algunas otras, también podemos hacer distintas variedades de raviolis y distintas variedades de ñoqui, pero básicamente ese es el enfoque. Ahora estrenamos, este 19 de enero, estrenamos en nuestras nuevas posibilidades una tienda de productos al metal, donde nosotros tenemos una tienda tipo supermercado de productos italianos, donde nosotros elaboramos panes, salsas, otras variedades de productos que aún no distribuimos, pero que hay la demanda y las personas pues es el complemento especial para pues nuestras pastas y nuestro gavioli. Así que en nuestro local, el local nuevo, pues hay un pequeño espacio donde pueden encontrar todos los productos para complementar una cena italiana. ¡Ave María! ¡Excelente! ¿Y dónde está ubicada ese shop? ¿También en Mayagüez? Es correcto, estamos en la calle San Vicente, número 14 oeste, Mayagüez, Puerto Rico, 00680, detrás de la plaza del mercado, bien cerca de productos donkey y el supermercado de Irizarry Cachentano. La calle que cruza para la post, la plaza del mercado para la post. Claro, me ubiqué. Tenemos una página web, contamos una página web que es www.yamarchupr.com, en el mismo hay un mapa interactivo, en tiempo vivo, que tiene todos los pins de los supermercados que tienen nuestros productos en estos momentos. Ahí básicamente uno puede ir, ver el mapa, y el mapa le va a decir qué localidad, en qué municipio encuentran nuestros productos. ¡Qué bien! Y ven acá, como pasó en la pandemia, si yo quiero ir a la página, ¿puedo comprar y me lo envía? Todavía no. Todavía no. La opción de entrega, porque nuestros productos son congelados, tenemos ciertos retos en lo que es la distribución para las casas de personas. Estamos evaluando distintas opciones, ahora mismo nuestra distribución específicamente para restaurantes o supermercados y hoteles, pero sí tenemos la opción de ir a nuestro website, ordenar y recoger en nuestra facilidad. Ah, perfecto. Para las personas que son por lo menos del área oeste, sí le tenemos esa opción que pueden ordenar. Pronto estaremos evaluando, ver si hacemos un producto seco para poder enviarlos por correo y poder enviarlos a Estados Unidos para distintas personas que quieren regalarla a las otras personas. Y ahí la próxima pregunta, ¿cuál era la visión entonces también a largo plazo? ¿Qué es lo próximo? Adelante. Pues honestamente, tenemos dentro de nuestro plan de crecimiento enfocarnos en lo que es nuestra manufactura, llegar a más sitios en Puerto Rico, aumentar nuestra capacidad y nuestro alcance en lo que es toda la isla. Poco a poco, que la gente esté reconociendo nuestra marca a un nivel nacional en cuestión a productos italianos y en un futuro pues exportar nuestros productos. Estamos mirando ya nuestras primeras migras, evaluando los primeros locales que nosotros o países que queremos exportar nuestros productos. Estamos primero en una fase de pues evaluando este nuestro crecimiento para luego continuar a lo que es la fase de la exportación. Pero en este año enfocarnos en que todo el mundo nos ponga en Puerto Rico. Yo sí, y lo están haciendo muy bien, definitivamente. Cuando yo estaba de visita en el supermercado, que me encanta ir porque me encanta la cocina y un poco emociones con sabor también trabaja con la cocina. Es una de mis pasiones, pero soy una aficionada. Los vi, vi la pasta y yo, mira qué interesante y de Amalfi, Mayagüez. Y yo, ¿sabes qué? En algún momento los voy a invitar al programa. Y aquí están. Gracias, gracias por la oportunidad. Mucho éxito, mucho éxito. ¿Dónde las personas se pueden comunicar nuevamente? Se pueden comunicar a nuestro número de teléfono al 787-483-8686, 787-483-8686 o en nuestra página web www.diamarctr.com Quería exaltar que nuestros productos se consiguen en el área de congelado ya que son fuera de preservativos y nosotros trabajamos algo que se conoce como Fresh Frozen. Un concepto nuevo, pero es la forma que nosotros hacemos que nuestro producto se mantenga lo más fresco posible para que esté súper bien y que pueda llegar a sus manos. Ah, bueno, pues yo les voy a lanzar el reto de más adelante que vengan aquí y cocinemos juntos. ¿Qué les parece? Aquí en vivo y aquí en el color. Perfecto, eso es un compromiso. Bueno, cuídense mucho. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Así que no se vaya que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy, nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. Ma, ¿estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Emociones con Sabor ya estamos con nuestro colaborador Osvaldo Soto y él es consultor energético de Pura Energía y nos va a hablar un poco no solamente sobre lo que es Pura Energía sobre el funcionamiento de los sistemas solares. ¿Cómo estás Osvaldo? Saludos Madeline todo bien por acá espero que todos estén bien y buenas tardes. Emocionado de estar aquí con ustedes. Ay, qué bueno, qué bueno. Yo también estoy emocionada de verte hacía dos o tres semanas que no te veía. Imagino que estabas por ahí trabajando mucho. Bueno, cuéntanos para las personas que se acaban de conectar ¿de qué se trata Pura Energía? Mira Madeline Pura Energía es una compañía netamente puertorriqueña y nosotros nos dedicamos a lo que es la instalación de los sistemas fotovoltaicos y especialmente nos especializamos en lo que es el campo industrial comercial y residencial. O sea, abarcamos todo lo que es lo que son las compañías lo que son los hogares y los comercios. Los comercios sean pequeños medianos sean coffee shops sean hospital una escuela es correcto todo. Sí, tenemos opciones ¿verdad? para todas para cada necesidad hay un producto para cada para cada necesidad Ok Entonces el funcionamiento ¿cómo funciona un sistema solar realmente? Es complicado porque mucha gente por la calle dice ay mira yo no yo no los voy a llamar o yo no quiero saber de sistemas solares eso es complicadísimo por más que me me expliquen yo no entiendo y mucho menos que me dicen que yo en el celular lo puedo manejar y saber qué es lo que está cómo cómo se está produciendo la energía cómo la estoy gastando en mi casa Yo escucho mucho eso por la calle Sí, es muy importante porque hay muchas personas se ha divulgado ¿verdad? que esto es un que los sistemas solares es para para una ¿verdad? para una clase social específica y no es así hoy en día ¿verdad? nosotros tenemos muchas opciones en las que cualquier persona en Puerto Rico ¿verdad? puede tener un sistema de energía renovable y es muy importante para el medio ambiente como también para las personas y las familias ¿verdad? los que quieren proteger y que tengan una calidad de vida muy buena pues mira los sistemas fotovoltaicos tienen varios funcionamientos pero los principales vienen siendo lo que son las placas solares que son las que van a producir la energía ¿verdad? van a captar la energía del sol y mediante son los inversores dependiendo de cuál se instala esta energía se convierte en la energía que se utiliza en el hogar y la batería que viene siendo la que va a almacenar esa energía que capten las placas las placas solares para que esa persona o esa familia puedan utilizar esa energía durante un evento en el que el huma o las placas solares no estén en función todo con esto lo que es el proceso de medición que sí que sé que hay muchas personas que tienen duda con esto que viene siendo las placas solares el mismo proceso que hace simultáneamente van a estar exportando energía a luma ¿verdad? toda esa energía que el hogar no utilice se va a exportar a luma y luma le va a acreditar en su factura toda esa energía que usted o el hogar le haya exportado durante el mes y si ese cliente tuvo que por alguna razón utilizar la energía de luma pues ya sabe que en su factura no va a tener que pagar nada porque va a estar cubierto con ese crédito que ¿de eso es que se trata entonces? le pusieron eso ay tengo problemas para escucharte no sé si es que básicamente es que es que ahí hubo una interrupción no sé si es la señal Osvaldo ¿me escuchas ahora bien? ahora te escucho pero te dejé de escuchar no sé si si en la emisora estábamos hablando de si tiene como un poco de delay de la medición meta de la medición meta básicamente ese es el funcionamiento de la medición meta es un intercambio de lo que viene siendo la energía por ese crédito que tú le estás exportando energía a luma y luma te da un crédito por esa energía que tú le exportas a ella así de sencillo no es más complicado que eso pero entonces para esa medición neta si yo soy un cliente y digo ok yo voy yo quiero obtener un sistema de energía renovable de pura energía esa medición neta yo me tengo que ocupar de ella no nosotros totalmente nos ocupamos de lo que es la medición neta si hayan habido algunos cambios que luma ha querido imponer ¿verdad? que básicamente es que le da esa que ese cliente puede ser independiente y puede tener el control ¿verdad? en casos anteriores nosotros teníamos todo el control de ese proceso y lo que lo que pudimos identificar y luma también pudo identificar es que si el cliente tiene el control él puede ver cómo va el proceso y puede monitorear ese proceso básicamente ahora en vez de que nosotros le hagamos la cuenta al cliente pues luma quiere que ese mismo cliente se haga la cuenta la valide y entonces nos presente a nosotros los credenciales y demás para que nosotros podamos ayudarlo pero básicamente ese cliente puede tener en su teléfono cómo va el proceso de medición neta si ya le van a hacer el cambio del contador si no es necesario un cambio del contador si está en proceso de erradicación todo eso ellos lo van a poder ver desde sus celulares porque ahora básicamente es mucho más fácil para los clientes y demás y de igual manera como pueden monitorear es correcto y como mismo pueden monitorear la medición neta pueden monitorear su sistema con las aplicaciones que ahorita no sé si les hable de ese aspecto que todos nuestros sistemas tienen sistemas de monitoreo o sea que desde su celular usted va a poder saber cómo está comportando su sistema si hay alguna falla con el mismo y van a poder ver la energía que se está pasando a Luma van a poder ver la energía que está en la batería y pueden monitorear también el sistema si hay algún problema con algún microinversor y si están produciendo lo que nosotros le estamos diciendo que va a producir y eso puede suceder desde cualquier punto que uno esté si estoy en Puerto Rico estoy fuera de Puerto Rico de vacaciones y de repente escucho en noticias o leo en las noticias en línea que se fue el alujo hubo un apagón en Puerto Rico yo puedo monitorear qué está pasando en mi casa si tengo algún hijo que se quedó en la casa y estoy preocupada eso puede eso puede suceder si es correcto usted va a poder monitorear ese sistema desde cualquier parte de Puerto Rico y Estados Unidos para que no va a tener problemas de esa parte y antes de que te me vayas toda esa educación porque es una bueno es una educación una reeducación de cómo manejar este la energía en mi hogar ustedes se encargan de de dar dársela a los clientes es correcto esa escuelita esa escuelita ustedes esta clase esta misma conversación que estamos teniendo básicamente ¿verdad? lo estamos haciendo aquí breve pero obviamente cuando estamos comunicándonos con alguna persona que esté interesada o alguna familia que esté interesada en escribir uno de nuestros sistemas nosotros vamos a contestarles todas sus preguntas nos vamos a sacar de todas las dudas que ellos tengan y les vamos a explicar ¿verdad? punto por punto cómo funciona un sistema solar y qué nosotros les recomendamos para esa familia para que tengan una calidad de vida útil y nada nosotros ahora mismo tenemos también algunas ofertas que quisiera presentar claro por favor básicamente lo que tenemos estamos ofreciendo instalaciones en 15 días que esto es lo más rápido que nosotros vamos a ofrecer instalación por el momento tenemos financiamientos desde 5 años hasta 25 años dependiendo de lo que esa familia vaya a adquirir y el tamaño del sistema que esté adquiriendo y para financiamientos leasing que vienen siendo arrendamientos de sistemas mediante la compañía Sunova estamos otorgando los primeros tres meses por la casa y tenemos también un obsequio un pequeño obsequio para todas esas personas que adquieran nuestros sistemas mediante ese leasing de una batería portátil de 3500 watts que es la Mango Power esa batería está valorada en 4000 dólares o sea que este es un regalito que nosotros estamos dando para todas esas personas que adquieran el leasing con nosotros oye eso no es un regalito es un regalazo si es muy importante es una batería portátil que va a poder conectar sus enseres como más importante si tienes alguna condición médica puedes conectarle Certifacto puedes conectar tu nevera puedes conectar los abanicos cargar diferentes dispositivos o sea que es muy bueno que bien y esa oferta que tiempo tiene vigente o por lo menos por este tiempo por el momento para el mes de abril es lo que está corriendo detalles personas que estén interesadas se pueden comunicar con nosotros al 787 230 9070 y nosotros con mucho gusto que le vamos a estar informando más de las ofertas que tenemos y de cómo cualificar para ellas Excelente Osvaldo gracias aparte de ese número de teléfono que diste 787 230 9070 787 230 9070 algún otro teléfono que se pueda comunicar las personas que te acaban de escuchar Pues mira si se quieren comunicar conmigo directamente sería al 502 592 4348 esto es un número de Estados Unidos así que no se asuste estamos aquí en la oficina de Aguadilla nosotros para el que no sabe estamos ubicados en lo que es la carretera número 2 en Aguadilla al lado de la farmacia de mi sueño y tenemos también nuestra oficina en Caguas la marginal en Caguas nuevamente 502 592 4348 ahí se estarían comunicando con este servidor directamente y con mucho gusto pues le va a estar orientando sobre nuestro sistema excelente mire aproveche aproveche que hay hasta un regalazo un regalito un regalazo gracias Osvaldo cuídate mucho un abrazo que tengas buenas tardes chao bueno ya usted tuvo la información completa lo próximo tomar la decisión porque lo primero antes de tomar una decisión uno se tiene que educar uno tiene que buscar toda la información los pro los contra todo y entonces decidió pura energía es lo que es el líder son los líderes en energía renovable en Puerto Rico así que llámelo obtenga la información completa decida mire 15 días en instalación yo no había escuchado eso 15 días en 15 días ya usted tiene su sistema solar y está listo para qué para el verano ese verano calientito que se perfila pero mira como ese rubio que está dando caliente caliente y además se prepara y se previene para la temporada de huracanes que usted no lo quiere escuchar yo tampoco pero eso es lo próximo que viene y si estamos preparados pues mira la cosa se pasa más fácil además si en la familia usted tiene un sistema de energía renovable pues mire puede servir de ayuda y de apoyo a otros familiares que quizás no tengan esa posibilidad pero usted su casa sirve de refugio para que las personas vengan óyeme y la pasamos dentro de todo si hay un huracán o algo así pues mira la pasamos bien y servimos de refugio en esos momentos tengo una invitación irresistible para ustedes pero para este fin de semana mire no se sabotee no se sabotee porque es que nos saboteamos muchas veces de diferentes maneras mira a veces decimos mira yo quiero comenzar mi negocio ay pero yo no puedo es que no tengo dinero es que no me van a hacer caso es que nadie me conoce es que hay tantos negocios así parecidos por ahí quien soy yo para hacer la diferencia mire párelo ahí para esos pensamientos bendito sea Dios no nos saboteemos no mire incluso nos saboteamos a veces estoy cansada ok estoy cansada y necesito un break de dos o tres horas solita o solito y decimos no pero es que los nenes tengo que estar con ellos tengo que estar con mi esposo tengo que estar atender a mi mamá tengo 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 mire y lo que tiene es la copa llena no 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 se no se sabotee hay algo que se llama autocuidado y eso también es importante así que por eso es que esa esa invitación es irresistible para este fin de semana y de este fin de semana en adelante piense acerca de eso porque es que nos saboteamos mira hasta no yo no me merezco eso no yo estoy muy yo estoy mayor ya yo estoy vieja yo estoy viejo para empezar las cosas para terminar la universidad para empezar a hacer ejercicio mire y son excusas son excusas y esas excusas vienen por las creencias y esos pensamientos que nos quitan que nos restan en vez de añadirnos a nuestra calidad de vida así que no quiero excusas esas creencias mire las puede darle delete como hacemos en la computadora que le damos delete y de repente dice ay Dios mío desapareció pero que maravilloso sería que esas creencias que nos limitan y que nos restan desaparezcan sencillo yo no he dicho que sean sencillos es posible claro que sí claro que es posible mira y yo lo recomiendo y yo les agradezco amigos por haber estado sintonizado cuídense mucho chao chao gracias por escuchar emociones con sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras red 93.7 FM radio grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4 cumbre 1470 AM 106.3 FM éxitos 1530 AM 98.3 FM WMDD 1480 AM X61 610 AM 94.3 FM